Es más noble, yo le aseguro, y que causa mayor emoción ese beso sincero y puro que me ha envuelto en una ilusión la española cuando besa, es que besa de verdad que a ninguna le interesa besar por frivolidad el beso, el beso, el beso en España se da si se quiere ir con él, no se engaña me puede usted besar en la mano, me puede dar un beso de hermano así, me besará cuanto quiera pero un beso de amor, no se lo doy a cualquiera en España, bendita tierra, donde puso su trono el amor solo en ella, el beso en tierra, armonía, sentir valor la española cuando besa, es que besa de verdad y a ninguna le interesa besar por frivolidad el beso, el beso, el beso en España se da si se quiere, con él no se engaña me puede usted besar en la mano, me puede dar un beso de hermano así, ahí me besará cuanto quiera pero un beso de amor, no se lo doy a cualquiera pero un beso de amor, no se lo doy a cualquiera no se lo doy a cualquiera